Escuchando, vamos a comenzar la transmisión a través de la cuenta de Facebook del Instituto de Cultura puertorriqueña también. Y sin más, quiero darles la bienvenida a esta nueva edición de Coloqueo, una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y tienen como propósito el educar a través de conversaciones con especialistas sobre temas culturales. Yo soy Hilda Teresa Ayala González y voy a ser la moderadora de esta noche. Quiero aprovechar, como siempre, esta intervención para compartir algunos truquitos con aquellas personas que nos acompañan por primera vez. Esta actividad está siendo grabada y luego van a poder acceder la misma a través de nuestro canal de YouTube. Como participantes, ustedes no tienen acceso a los micrófonos ni a la cámara y si ustedes desean hacer alguna pregunta, les exhortamos a utilizar entonces el chat o la sección de preguntas y respuestas. Yo voy a estar atendiéndolo y cuando culmine nuestro conferenciante, entonces vamos a proceder a atender las mismas. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar la conferencia Puerto Rico entre dos aros, panorama histórico del baloncesto puertorriqueño por el doctor Carlos Mendoza Acevedo, quien es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Él nació en Mayagüez y realizó estudios de bachillerato en historia en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y una maestría en historia de Puerto Rico y el Caribe de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. También completó otra maestría en servicios bibliotecarios y tecnología de la información de la Universidad del Turabo, recinto de Gurabo. Y en el 2019 finalizó sus estudios doctorales en filosofía y letras con concentración en historia de América de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y durante la tarde de hoy nos va a estar hablando sobre el baloncesto puertorriqueño. Así que sin más, le damos la bienvenida al doctor Mendoza. Sí, buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. No sé si me están escuchando. Se escucha, se escucha. Ok, bien. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que todo quiero dar las gracias al doctor Pablo Crespo, amigo de estudios de unos años atrás, que le propuse este tema para compartirlo aquí en esta serie del coloqueo del Instituto de Cultura puertorriqueña. Y para mí es un placer hablar sobre la cultura eléctrica puertorriqueña y más que todo sobre el pasado del baloncesto, que es el deporte que más me apasiona. Estoy convencido que las actividades atléticas son una parte indeleble de nuestra cultura y creo que es el momento ideal para hablar de deportes, porque ante la paralización de las actividades atléticas debido al virus, al COVID-19, no tenemos deporte en estos momentos y me parece que hace falta escuchar algo del pasado deportivo para así poder reflexionar sobre el futuro. De hecho, lo vemos, por ejemplo, en el éxito que ha tenido el documental The Last Dance, que discute la carrera de Michael Jordan y otros cuentos históricos que he escuchado, leído y visto a través de los medios de comunicación. Este trabajo, pues, básicamente yo lo armé para demostrar que el baloncesto se va a nutrir de elementos estadounidenses. Sin embargo, fue desarrollando un juego autóctono que lo va a llevar a sobrepasar otros deportes, deportes como el béisbol, el vólibol, entre otros, sobre todo después de la década de 1960. Y va a ganar la identificación de la sociedad puertorriqueña hacia sus jugadores y las diferentes equipos o selecciones nacionales. Pues bien, antes de comenzar, necesito mencionar a una serie de personas que entiendo, pues, son los expertos en el baloncesto. Yo no me considero un experto en el baloncesto, soy más bien un estudioso de la historia del baloncesto. Pero muchas de las personas que ustedes ven en pantalla son los que yo considero los que me han guiado a conocer y entender este deporte del baloncesto. Es bueno señalar que hacen falta trabajos de historia deportiva que refuercen en nuestra historiografía puertorriqueña. No obstante, pues, el pasado y el presente, más que todo el futuro del baloncesto puertorriqueño, ha sido discutido, estudiado, recontado en la prensa, en la radio, en ensayo y crónica por muchos exjugadores dirigentes, periodistas deportivos, historiadores y analistas deportivos. La lista es ciertamente larga, pero valga destacar entre ellos el clásico libro Los deportes en Puerto Rico de Melio Heike, que ciertamente es una fuente de referencia para muchos que se inician en esto de estudiar el pasado deportivo. Sus trabajos son considerados una fuente, este trabajo, perdón, es considerado una fuente primaria para el estudio histórico del deporte en Puerto Rico. Heike fue un conocedor y un desarrollador del baloncesto. Como estudioso, redactó una cronología de sucesos históricos de este y otros deportes practicados en Puerto Rico hasta la década de los años de 1970. Para ello, consultó viejas colecciones de algunos biólogos, como La Democracia, El Periódico del Tiempo, e interrogó a numerosos veteranos del deporte. El interés que tenía Heike por los deportes de cancha y por el rescate del pasado de esto ha sido gratificado por aquellos y ellas que gustan de estudiar, recordar, analizar y sobre todo pensar la historia deportiva del país. Por otro lado, pues existen otros destacados estudios, crónicas, comentarios, historias de inmortales del deporte en general y del baloncesto en específico. Ahí en pantalla pues vemos alguna de esas personas a las que considero que han sido pues mis maestros para entender un poco esto del baloncesto, por lo menos el pasado del baloncesto. Emilio Heike, Luis Fernando Sampolín, el doctor Luis Fernando Sampolín, natural, ¿verdad? Estuvo, fue profesor en la Interamericana de San Germán, fue un ex baloncerista y un hombre a quien yo considero que era un intelectual del deporte, publicó varios trabajos de historia deportiva. El periodista Rafael Pond Flores, quien fue uno de los maestros del deporte puertorriqueño, sobre todo sobre el periodismo deportivo. Jaime Varas, el doctor Luis Varasín Pérez, quien dejó dos tomos de la historia deportiva del baloncesto. Armando Torres, su hijo Armandito Torres, quien considero que son de las personas que más saben sobre baloncesto, junto a Flor Meréndez, Julio Toro, Fufi Santori, Helios Castros, quien también considero como una biblia del baloncesto. Ernesto Díaz González, Carlos Uriarte, quien tiene un editorial y quien ha producido varias fuentes historiográficas del deporte. Jesús Chu García, Rafael Bradero, famoso periodista deportivo. El Norman H. Dávila, Johnny Flores, Carlos Morales, el técnico de baloncesto. Y también pues ya una generación de más contemporánea la mía, como lo es Natalia Meléndez, el periodista Carlos Rosa, el abogado, el licenciado Carlos Morel, el ex jugador Orlando Lutiniel, Yanira Lisiaga, el amigo Lester Jiménez, el opes, José Javier Ruiz, quien dejó, recientemente acaba de publicar un trabajo sobre los New Yorkans, la aportación de los New Yorkans en baloncesto. Emilio Pérez y el controversial Héctor de Playmaker. Estos son algunos de las personas que considero que son la fuente para analizar el pasado de este deporte. También pues ven en pantalla, aparte de la producción historiográfica en la cual tuvo el honor de participar junto al doctor Walter Bonilla. Fuimos de estos dos libros, uno se titula La Patria Deportiva y el otro La Nación Atlética. Son dos textos de antología que reúnen ensayos sobre la historia del soccer, el fútbol puertorriqueño, el boxeo, la historia del boxeo, la historia del baloncesto. Yo tengo un ensayo también en la patria deportiva. También pues tiene otro ensayo sobre los inicios de la americción a través del deporte en Puerto Rico. Entre otras cosas, pues ahí participaron varios amigos y amigas que estudian la historia deportiva como la doctora Lourdes Baez, la doctora Adelia Lizardi, quien ha estudiado la imagen de la mujer deportiva, el doctor Eric López, Harold Acevedo, el amigo economista, coleccionista de objetos deportivos, quien escribió un ensayo sobre la historia del béisbol en Puerto Rico. El doctor José Betancourt, quien es un ex destacado, ex luchador olímpico, medallista panamericano y centroamericano, quien actualmente trabaja en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y nos dejó un ensayo sobre la historia de la lucha olímpica. Carlos Carrero, que dejó un ensayo sobre la historia del surfing en Puerto Rico. Así pues está Carlos González, Feliz Rey Hueltas, el historiador de Ponce, José Pepe Fernández, entre otros amigos como por ejemplo Juan Santiago, que también dejó un ensayo sobre la historia del boxeo femenino en Puerto Rico. Pues bien, antes de comenzar, de hablar del baloncesto en Puerto Rico hay que mencionar este deporte que nace en los Estados Unidos, en Springfield, Massachusetts. Y fue creado por este señor que ustedes ven en pantalla, James Naismith. Naismith fue un profesor de educación física, fue entrenador y fue también un capellán castrense. Inventó el deporte del baloncesto en el año 1891, como ya mencioné, en Springfield, Massachusetts. Y también se le atribuye el uso del primer casco de fútbol americano. En aquel entonces, a Naismith le dieron la tarea de controlar a unos niños en un invierno en los Estados Unidos. y él, pues, había que practicar algo, algún deporte o alguna actividad física debajo de, o sea, bajo techo. Y a él se le ocurre, pues, poner dos canastas y comienzan entonces a, con una bola, en aquel entonces una bola de soccer, se comienza entonces a lanzar a la canasta. La canasta, pues, no tiene una ventura, o sea, que cuando en la bola entraba la canasta, pues, había que voltear la canasta para que la bola saliera. Así el juego ha ido evolucionando, se le han añadido otras reglas, ya ese canasta ya no se utiliza. Generalmente el canasto se mantiene a 10 pies de altura en competencias profesionales para adultos, tanto femenino como masculino. Ya para el baloncesto infantil, pues, se utiliza un canasto a más o menos como 8 pies de altura para niños antes de entrar en la adolescencia. Este también, pues, un dato muy importante que pocas personas conocen, estaba viendo un documental hace poco sobre la selección de España del baloncesto, que recientemente quedaron campeones en el mundial del año pasado, 2019 en China. Y allá en España, pues, se hizo un documental sobre esta selección nacional de España. Y ellos, pues, mencionaban que ellos conocían la Copa Mundial de Fútbol, pero no sabían cómo era la Copa Mundial de Baloncesto. Y, pues, en ese momento dado, le otorgaban el trofeo de MVP a uno de los jugadores de España y, pues, ellos pensaban que esa era la Copa Mundial. Y no, ellos vieron dos trofeos y pensaban que la primera que se otorgó fue el MVP y ellos pensaban que ese era el trofeo de campeón mundial. Pero lo interesante aquí es que la Copa Mundial del baloncesto lleva el nombre de James Naismith en honor al fundador de este deporte. Como ya mencioné, el baloncesto, pues, comienza en los Estados Unidos, nace en Massachusetts y luego, pues, se va a ir moviendo a través de otras ciudades, de los Estados Unidos, pueblos. Y todo es gracias a las escuelas, donde se comienza a perfeccionar, a mejorar, a conocer, a explicar la técnica del deporte y también en las universidades. En 1931, en Springfield, se fundó oficialmente la Federación Internacional de Baloncesto, donde participaron delegados de varios países, incluso países latinoamericanos. Estuvo Argentina presente en esa reunión que se dio en Springfield, donde, en el año 1931, pues, nace la Federación Internacional de Baloncesto, que actualmente, pues, es el máximo organismo que rige los torneos de baloncesto mundial, que en aquel entonces, pues, eran aficionados hasta después de la década de 1990, donde, pues, ya se permiten jugadores profesionales en las diferentes competencias que organiza la Federación Internacional de Baloncesto. El baloncesto, pues, va a debutar oficialmente en los famosos y controversiales Juegos de Berlín en el año 1936. Fue allí en Berlín, donde esos famosos Juegos Olímpicos que organizó el tercer imperio de Adolfo Hitler, el imperio nazi, unos juegos que fueron grabados por primera vez en una famosa película, que la pueden buscar por internet, en YouTube está, y ahí pueden ver visuales de esos juegos que se llevaron a cabo en Berlín, en el año 1936, y ahí el baloncesto debuta como un deporte oficial. Desde entonces, el baloncesto ha estado presente en los Juegos Olímpicos, y desde 1936 hasta el 1972, parece que fue, 72, los Estados Unidos obtuvieron el dominio de estas competencias olímpicas en el baloncesto, hasta que pierden en los Juegos Olímpicos de Munich, ante la desaparecida Unión Soviética. La Unión Soviética Socialista, la famosa Unión Soviética, pues, derrotó en un controversial juego, que hasta el día de hoy muchas personas, pues, analizan ese controversial momento, porque la Unión Soviética ganó en los últimos segundos del juego, y también, pues, lo más interesante es que Estados Unidos, pues, no fue a buscar la medalla de plata en esos Juegos Olímpicos, porque los protestaron en los famosos Juegos de Munich, que fueron lo que iban a ser los famosos Juegos de la Paz, pero que sabemos que hubo un ataque terrorista en esos Juegos de Munich, en la década de 1970, cuando los palestinos, pues, secuestraron a varios atletas del equipo de luchas olímpicas de Israel, y que eventualmente, pues, culmina con el asesinato de esos atletas. A nivel femenino, el baloncesto va a debutar mucho más tarde, en 1976, en los Juegos Olímpicos de Montreal. Esto es un dato bastante interesante, porque, de hecho, sería bueno también investigar el baloncesto femenino, por qué tardó tanto en que las chicas jugaran el baloncesto en los Juegos Olímpicos. No así en torneales, porque en el año 1953, la FIBA organizó el primer mundial de baloncesto femenino. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos, pues, tardó en debutar las mujeres en Juegos Olímpicos, practicando este deporte, jugando este deporte. La Copa Mundial existe desde 1950, la Copa Mundial de baloncesto, y la primera ciudad que organiza estos Juegos fue la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Desde entonces, pues, la FIBA ha organizado estos torneos cada cuatro años, excepto los últimos que fueron en el 2019, y esperaron cinco años para organizarlo, para que no coincidieran con el mundial de la FIFA. Así que, pues, el baloncesto se tiene también su Copa Mundial, que, en mi opinión, para mí es el torneo más importante, por encima incluso de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Esa es mi opinión. Y también es interesante el hecho de que la FIBA organiza una Copa Mundial después de la Segunda Guerra Mundial. En 1929, pues, va a nacer en Puerto Rico la asociación puertorriqueña de baloncesto. Cabe destacar que el baloncesto, pues, va a llegar a través de la invasión norteamericana. El baloncesto, pues, se va a establecer, y otros deportes, en las islas de Cuba, en las islas filipinas. Sabemos que antes de la invasión de los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, se practicaban algunos deportes. Hay evidencia de eso. Pero no así el baloncesto, como el bolibol, como el deporte del tenis. Estos son deportes que se fundan en los Estados Unidos y que llegan a través de la invasión estadounidense. Sabemos que, pues, el deporte, pues, va a ser parte de ese proceso de americanización y, pues, también lo vamos a ver no solamente en el baloncesto, sino con otros deportes. Ese método de americanizar a través del deporte había sido aprobado anteriormente en los Estados Unidos con los inmigrantes que llegaban a ese país y también con los nativos americanos. El cambio político colonial que se va a experimentar en Puerto Rico con la invasión de los Estados Unidos va a determinar conocer el baloncesto. De manera que, al igual que invadieron figuras políticas, jurídicas y culturales, pues, van a llegar militares y maestros que van a arribar en el 1898 a la isla para enseñarnos deportes y, entre estos, el básquetbol, como así ellos lo llamaron. En su inicio, el baloncesto fue practicado mayormente por mujeres. Esto es un dato bastante interesante, ya que los varones puertorriqueños de entonces entendían que era un juego para féminas. Y es interesante ese cambio de la mentalidad, ¿verdad? Como este deporte, las mujeres lo veían como... como eran apasionadas jugando el baloncesto y los hombres veían el deporte como un deporte para mujeres. Y eso ha cambiado en nuestra cultura puertorriqueña actualmente. Sin embargo, con el pasar de los años, pues, va a llamar la atención de los hombres, quienes van a comenzar a disfrutar de popularidad entre los diferentes sectores de la sociedad jugando baloncesto. Se jugaba al aire libre, en lucha, ¿verdad?, constante con los rayos del sol y la lluvia. Y esos juegos, pues, eran en canchas de concretos, mayormente en las tardes. Y cuando se colocaron alumbrados, después de la Segunda Guerra Mundial, se va a comenzar a jugar de noche. La primera cancha bajo techo se va a construir en San Germán en 1954, bajo un hangar desechado. Dicho sea de paso, la denominada ciudad de las Lomas ha sido uno de los pueblos con más tradición baloncelística de Puerto Rico por la tradición y la dinastía que logró establecer el famoso equipo de los Atléticos de San Germán, que en principio no se llamaban los Atléticos de San Germán. Y básicamente, pues, muchos consideran a San Germán como la cuna del baloncesto organizado en Puerto Rico. Durante los primeros años de la presencia del baloncesto organizado, vamos a ver la prensa escrita realizando una convierta limitada sobre el baloncesto porque la radio va a llegar a Puerto Rico en la década del 20, WKQ, que fue la primera emisora que se va a establecer en Puerto Rico. Sin embargo, pues, eventualmente, a través del tiempo, pues, la radio va a comenzar a transmitir, comienza una cobertura en los periódicos y entra, después de la década del 50, 1954, pues, entra entonces la famosa televisión a transmitir deportes, béisbol, el hipismo, que fue uno de los primeros eventos que se va a transmitir a través de la televisión en vivo. Y ya para la década del 60, 70, y sobre todo 80, pues, la fiebre en Puerto Rico del baloncesto, yo pienso, ¿verdad?, que este deporte de balón, el canasto, pues, va a coger el auge a través de la transmisión que se dio a través de la televisión. En 1929, pues, va a nacer en Puerto Rico la Asociación Puerto Riqueña de Baloncesto. Cabe destacar también la presencia de la YMCA, quienes, ellos comenzaron, cuando llegaron, después de la invasión, ellos llegan y comienzan a organizar torneos de baloncesto. Pero también hay evidencia que tienen algunos historiadores de que en Puerto Rico se organizó torneos de baloncesto antes de la llegada de la YMCA. La YMCA se establece en ese edificio que hoy está en el Vivo San Juan, que ocupa el Comité Olímpico de Puerto Rico. Y allí, pues, comenzaron a enviar diferentes técnicos estadounidenses a enseñar distintos deportes. Y entre ellos estaba el Baloncesto. En el 29, se va a nacer la Asociación Puerto Riqueña de Baloncesto, que va a organizar torneos a través del país. Sin embargo, esta liga va a durar solamente hasta 1931, pero la fiebre era tal de este deporte que nace una nueva liga en 1931, conocida como la Asociación Deportiva de Puerto Rico, que también va a durar hasta 1934. Pero ahí es que entra la figura de Emilio Heike, quien ya para 1935 organiza la Federación Insular de Baloncesto. En el 1935, pues, se va a crear otra liga, conocida como la Liga Puerto Riqueña de Baloncesto. Ahí sabemos la historia que hacía Fufi Santori cuando estaba, cuando vivía aquí, ¿verdad? Con nosotros, los puertorriqueños. Él siempre mencionaba que mucha gente se olvidaba que en Puerto Rico, pues, había existido una liga en 1935, conocida como la Liga Puerto Riqueña de Baloncesto. Y ya para 1979 surge una liga que llevó ese nombre, que Liga Puerto Riqueña de Baloncesto. Esa famosa Liga de la Nación del 79, con el mismo nombre que de la Liga del 35. Y esto, pues, también, ¿verdad? Es otra historia que también hay que investigar, esa historia de la Liga Puerto Riqueña de Baloncesto desde 1979, que duró hasta prácticamente a principios del siglo XXI. Y que incluso hubo un momento dado donde una mujer participa en un equipo de atillo en la Liga Puerto Riqueña con hombres. Hay un caso legal donde ella lo lleva a los tribunales y gana y se le permite jugar en uno de los equipos con hombres. El circuito de Baloncesto Superior va a nacer ya para la década del 50. Va a estar la FIBA patrocinando este circuito y ellos, eventualmente, ya para el 58 se afilian a la Federación Internacional de Baloncesto. Este circuito de Baloncesto Superior es el circuito que hoy día se conoce como el Baloncesto Superior Nacional. Antes de eso, se le llamaba simplemente Baloncesto Superior y luego se le conoce como el Baloncesto Superior Nacional, que muchos amantes del baloncesto, sobre todo el del baloncesto puertorriqueño, le llaman el BSN. Ahí vemos al famoso don Emilio Heike, uno de los padres del baloncesto y del deporte puertorriqueño, gran intelectual, quien, como ya mencioné, se dio la tarea de hacer esta historia deportiva. Baloncesto va a tener sus grandes jugadores. Siempre se preguntan quién fue ese primer atleta que va a destacarse en las ligas de Puerto Rico y muchos entienden que fue este señor llamado Pablo Albanese, quien se considera nuestro primer baloncista insular nacional destacado. Albanese fue dirigente del equipo nacional de baloncesto que representó al país en los terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1935 en El Salvador. Estos juegos donde fue la segunda participación de Puerto Rico en unos centroamericanos porque la primera había sido en 1930. El Salvador iba a ser la sede de los Juegos Centroamericanos en el 34, pero en ese país hubo un temblor de tierra y tuvieron que posponer los Juegos para 1935. Hablar de las selecciones deportivas de Puerto Rico en estos primeros Juegos Centroamericanos es fascinante porque Puerto Rico va a competir a estas competencias sin una bandera oficial porque a la altura de 1935 Puerto Rico no tenía una bandera y no tenía un himno oficial. Así que pues las delegaciones puertorriqueñas desfilaban con la bandera de los Estados Unidos y aquí el pleito era que si un atleta puertorriqueño ganaba una medalla de oro qué himno se iba a escuchar y eso pasó en 1935 en El Salvador cuando Fernando Torres Collac un atleta de Pisticampo natural de Ponce logra ganar una medalla de oro en esos Juegos y cuando le colocan la medalla de oro entonaron el himno no de los Estados Unidos curiosamente sino el himno de El Salvador. Estos son datos interesantes de esa época del deporte puertorriqueño sobre todo las participaciones antes de que Puerto Rico fuera un estado libre asociado. Y lo vamos a ver aquí a Puerto Rico al Pablo no albanese como dirigente del equipo nacional de baloncesto. Pablo albanese jugó para varios equipos alguno de ellos en aquel entonces conocido como el Snow cabe destacar que el albanese fue el primer baloncelista en entrar al pabellón de la fama del deporte en Puerto Rico y ha sido señalado como el primer gran astro del baloncesto puertorriqueño como ya le indiqué. Dicen que era un jugador bastante rápido y precisión en sus tiros especialmente en los tiros libres. Pablo albanese. Aquí pues a través del tiempo pues antes de la de la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial Puerto Rico pues va a tener los jugadores destacados después de Pablo albanese. Pocas personas saben que Irán Bison llegó a jugar baloncesto para los que no lo sepan Irán Bison fue el el primer puertorriqueño en jugar en las grandes ligas jugó para los Chicago Cubs pero pocas personas saben que Irán también jugó baloncesto y él participó en el equipo nacional de baloncesto que representó a Puerto Rico en esos juegos terceros juegos centroamericanos y del Caribe en El Salvador. Eso era bastante común en aquella época varios atletas participaban en distintos deportes. Irán pues le tocó participar también en baloncesto y también Fernando Torres Coyac quien fue la primera medalla de oro en una competencia regional. Los Juegos Centroamericanos del Caribe son considerados los juegos regionales más antiguos del mundo. El doctor Luis F. Sambolín natural de San Germán quien hoy día ocupa una una figura prominente ya él falleció pero sí es una persona que dejó un legado y se ha sido reconocido en la interamericana hay un monumento dedicado a Luis F. Sambolín Pancho Gelpi Alkelio Torres Ramírez quien cuando estalla la segunda guerra mundial tuvo que dejar de jugar baloncesto porque fue reclutado para ir a la guerra pero lo interesante es que él lo establece en una base en Hawái y allí en esa base militar de Hawái él crea una liga Alkelio Torres Ramírez que para muchos ha sido uno de los mejores jugadores de esa generación antes de la segunda guerra mundial Víctor Mario Pérez que eventualmente fue dirigente y fue maestro de varios jugadores Pototo Ramírez de San Germán Armando Torres entre otros que van a ser del baloncesto uno de los principales deportes junto al béisbol para aquella época Recuerden que el baloncesto se jugaba al aire libre y después de la segunda guerra mundial cuando comenzó a aparecer alumbrado en las canchas pues entonces se movió al aire libre pero jugando de noche con alumbrado y así entonces pues no se maltrataban tanto los atletas con el sol Aquí vemos al doctor Luis F. San Bolín caballero ejemplar del deporte aquí es un homenaje que se le hizo cuando él estaba en vida y vemos algunas fotos de la prensa cuando él fue jugador fue profesor también de educación física en la Interamericana de San Germán Después de la Segunda Guerra Mundial hay que destacar que los Juegos Olímpicos se detuvieron durante la Segunda Guerra Mundial y hubo en varios países se detuvieron los torneos nacionales aquí en Puerto Rico vamos a ver que de una vez termina la Segunda Guerra Mundial hay una generación de atletas que se van a destacar no solamente a nivel nacional sino también a nivel mundial ese es el caso de Raúl Tinajón Feliciano natural de Ciales Juan Pachín Vicenç natural de Ciales también Ciales ha sido este pueblo que ha dejado dos de los grandes baloncelistas de esa generación post Segunda Guerra Mundial Raúl Tinajón Feliciano Tinajón era su apodo jugaba en la posición de centro con solo seis pies de estatura para el equipo de los gallitos de la UPR y los Santos de San Germán perdón los Santos de San Juan a partir de 1949 se convirtió en un copioso notador en la liga y superó marcas de puntos en el torneo dándole un ritmo más acelerado al juego su nombre comenzó a ganar popularidad por su gesta ofensiva por ejemplo en 1949 fue el primer jugador en promedial 20 puntos o más por juego también se va a convertir en el primer canastero en superar la cifra de los 40 puntos en un desafío al totalizar 46 puntos es bueno señalar que el baloncesto que se jugaba en aquel entonces no había un tiempo para lanzar al canasto y esto hacía el juego bastante un tanto monótono porque los jugadores lo que hacían es que ponían mucho la bola en el aire cosa de que el tiempo del juego se acabara y los juegos se podían acabar 10 a 8 10 a 6 parecía más un juego el squad de un partido de fútbol pero eventualmente cuando Tinajón comienza a lanzar más al canasto y a encestar la bola pues comienza a verse un jugador donde que va a evolucionar prácticamente el juego y que va a atraer mucha gente a las canchas del país ok es también pues importante señalar la figura de Juan Pachín Vicenç quien en su momento fue considerado en un mundial el mejor jugador del mundo Pachín era natural de Siales pero jugó para los Leones de Ponce y por eso el auditorio lleva su nombre este señor que ven aquí es Johnny Báez uno de los jugadores que de los primeros jugadores puertorriqueños no fue el primero pero sí fue uno de esos primeros en destacarse en las ligas extranjeras como fue el caso de España jugó para el Real Madrid Johnny Báez y hoy día se considera una leyenda en Madrid en el equipo el famoso equipo de Real Madrid de baloncesto Fufi Santori el famoso intelectual puertorriqueño que Fufi lo hizo prácticamente todo era analista político su idea independentista se vio mucho en los artículos que escribía en la prensa su amor por el equipo nacional siempre estaba presente Fufi decía que nosotros teníamos la mejor liga del mundo y que nuestra liga no tenía que envidiarle nada a la NBA Fufi también fue jugador de baloncesto representó a los capitanes de Arecibo ganó un campeonato con Arecibo luego fue dirigente por muchos años y analista y comentarista del baloncesto jugó tenis de mesa también profesor de educación física en el colegio de Mayagüez y Ángel Caco Cancel entre otros jugadores que se van a destacar en esa parte antes de la segunda guerra mundial o mejor dicho perdón después de la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial pues va a desaparecer la liga puertorriqueña de baloncesto sin embargo en 1979 nació otra liga que llevó su nombre estuvo durante la década del 80 90 el principio del siglo 21 también nació el BCN que en principio se le conocía como circuito de baloncesto superior después de la segunda guerra mundial ahí en ese slide quería hacer referencia de que después de la segunda guerra mundial en 1948 Puerto Rico participó en los Juegos Olímpicos de Londres por primera vez en la historia una delegación puertorriqueña participaba en una competencia en una justa mundial como son los Juegos Olímpicos y si ustedes se fijan en la foto Puerto Rico desfiló con una bandera que tenía el escudo de Puerto Rico pero también al lado de esa persona que ustedes ven ahí había otra otra persona con la bandera de los Estados Unidos en esos Juegos Olímpicos de Londres de 1948 Puerto Rico logra la primera medalla olímpica en el deporte del boxeo en la figura de Juan Evangelista Venegas así que después de la segunda guerra mundial aquí los deportes comenzaron a despertar la identidad nacional puertorriqueña a través de estas competencias internacionales delegaciones que vamos a llevar a los Juegos Olímpicos que desde 1948 Puerto Rico ha dicho presente en los Juegos Olímpicos porque en 1980 a pesar de que Estados Unidos boicoteó los Juegos hubo representación de Puerto Rico de tres boxeadores entre ellos al famoso Alberto Mercado que lograron que no se detuviera esa representación de Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos aquel entonces en 1980 Estados Unidos decidió boicotear los Juegos por un asunto político más bien la Unión Soviética había invadido Afganistán y entonces Estados Unidos el presidente Carter que era el presidente de aquel entonces decidió que los Juegos fueran boicoteados y Estados Unidos no lleva ninguna delegación y Puerto Rico pues entonces el gobierno de Puerto Rico decidió también no llevar ninguna delegación pero tres boxeadores fueron a participar en 1980 así que ellos lograron que nuestros atletas han estado presentes en Juegos Olímpicos desde 1948 este libro que ven aquí la portada del libro es lo escribió Fufi Santori es un libro raro que no es tan fácil de conseguir y Fufi pues también al igual que Emilio Heike que al igual que San Polín fueron intelectuales del deporte y dejaron un legado historiográfico sobre el baloncesto aquí vemos las portadas del libro de Ibrahim Pérez en los dos tomos que cubre desde la invasión de 1898 a 1950 el primer tomo y el segundo tomo que cubre el periodo de 1951 a 1966 en estos dos libros es bueno que sepan que que se recoge muchos de los nombres de atletas que llegaron a jugar baloncesto y que obviamente por el paso yo no puedo mencionarlo básicamente estoy mencionando los que más destacados y eso no estoy mencionando no digo que son los que más los únicos que se destacaron porque hubo otros también que se destacaron en esta época y están recogidos muy bien en los héroes del tiempo que fue un libro que escribe Ibrahim Pérez en 1959 la primera delegación de jugadores puertorriqueños va a una copa mundial de baloncesto así que esto es uno de los grandes logros que va a tener el baloncesto superior nacional en lograr crear una selección que representara a Puerto Rico en una copa mundial Puerto Rico tuvo que clasificar a esta copa mundial y esto fue en Chile en el año 1959 en dicho torneo el puertorriqueño como ya mencioné Juan Pachín Vicente fue seleccionado el mejor jugador de baloncesto del mundo y Puerto Rico va a lograr un quinto lugar a nivel global en ese torneo o sea un quinto lugar pues es una posición bastante privilegiada y ya vemos como Puerto Rico estaba cosechando a través de su liga un grande atleta de baloncesto hasta el hecho de que en 1959 logra una quinta posición en una competencia mundial y no solamente eso tenerle el famoso MVP en la figura de Juan Pachín Vicente en 1960 se va a celebrar la primera participación del baloncesto puertorriqueño en los Juegos Olímpicos de Roma fue ahí donde Puerto Rico participa por primera vez en los Juegos Olímpicos en el baloncesto el baloncesto puertorriqueño debuta en los Juegos Olímpicos de Roma y aunque Puerto Rico pues no le fue tan bien quedó en una decimotercer lugar sí fue interesante el hecho de que pues lograron hacer historia y presentarse en una justa mundial como son los Juegos Olímpicos en el año 1960 los famosos Juegos de Roma que fueron los primeros que se televisan y en donde también se destacó el famoso fondista de Etiopía que corrió el maratón descalzo y lo ganó a Bebe Viquila quien fue este maratonista de oro que se convirtió como el emblema de los Juegos de Roma en el 1964 Puerto Rico pues cuatro años después le fue bastante bien en la participación olímpica porque logró un cuarto lugar y ese cuarto lugar hasta el día de hoy es la mejor actuación que Puerto Rico ha tenido en unos Juegos Olímpicos ya para la década de 1960 el baloncesto puertorriqueño pues comienza a cobrar un ajo distinto se va a evolucionar el partido en los Juegos con la llegada de los New Yorkers y ahí en pantalla están viendo dos trabajos que se han hecho sobre la presencia de los jugadores de baloncesto que vinieron de descendencia puertorriqueña que llegan desde Nueva York o desde los estados del este de los Estados Unidos y que llegan a Puerto Rico con una nueva forma de jugar el baloncesto un juego más callejero que introduce el donqueo y se han hecho documentales como New Yorker Basket y recientemente salió el libro Los New Yorkers Identidad e Impacto en el Baloncesto Nacional puertorriqueño del amigo José Ruiz Pérez un libro que salió recientemente que en su inicio comenzó como un trabajo de tesis y que sé que va a dejar mucho de que hablar cuando pues José traduzca este libro al inglés donde él habla sobre la identidad puertorriqueña y como estos puertorriqueños que llegan a Puerto Rico a jugar baloncesto comienzan a revolucionar el baloncesto como tal es un libro sobre deporte sociedad y cultura y es una publicación histórica y académica que explica adicionalmente los conceptos de nacionalismo e identidad al detallar la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos esa primera ola de New York que llega a Puerto Rico pues siempre se ha hablado de que fue el primero fue Mariano Tito Ortiz pero antes de Mariano Tito Ortiz aquí llegaron jugadores de New York como fueron los hermanos Barreras Joe y Phil Barreras también Martín Anza que estuvo en Puerto Rico pero Tito Ortiz Mariano Tito Ortiz tal vez fue el primer gran jugador de impacto New York el Raymond Dalmao que también vino en esa ola de New York a Puerto Rico es Nestalí Rivera tanto Raymond como Nestalí se convirtieron en dos figuras legendarias dos leyendas para el pueblo de Quebradilla con la saga de campeonato que se consiguió que consiguió esa franquicia en los años 70 en un pueblo pequeño el famoso Rubén Rodríguez que se une a Tito Ortiz en Bayamón y lograron lo que ningún equipo ha hecho en la historia del BCN que hay que ganar cinco campeonatos consecutivos Roberto Valdera Rubén Pontañez Héctor el Mago Blondet entre otros New York que llegan a Puerto Rico en esa primera hora y que van a revolucionar el baloncesto puertorriqueño ya para la década de 1970 los éxitos de la franquicia en el baloncesto superior nacional de Bayamón y Quebradilla esos campeonatos que ganaron convirtiendo en campeonatos consecutivos que ganó Bayamón y que ganó Quebradilla convirtiendo a ambos pueblos en una dinastía del baloncesto puertorriqueño junto a San Germán yo entiendo que esto pues le dio un aire nuevo al baloncesto puertorriqueño y comienza a tener más aficionados más fanáticos de este deporte o sea que más niños comienzan a querer ser como Raymond Dalmao como Neftalí Rivera que Neftalí es el único jugador que ha logrado balcar en un solo partido más de 70 puntos en un momento donde la línea de 3 puntos no existía o sea que esto pues vemos la capacidad de Atlética de estos jugadores que lo vamos a ver luego cuando representan al país en el primer mundial que se celebra en Puerto Rico FIBA en el año 1974 ese torneo se hizo entre el 7 al 14 de julio de 1974 y es un una o Puerto Rico fue sede de un mundial muchos jóvenes no saben eso que Puerto Rico fue sede de este torneo y sería bueno investigar y hacer una publicación o una investigación acerca de 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 ese mundial de baloncesto que se jugó en 1974 en 1979 también aquí en Puerto Rico fue la sede de los Juegos Panamericanos y el baloncesto fue el Deporte Estrella Puerto Rico llegó invicto a la final por la medalla de oro ante los Estados Unidos donde prácticamente los jugadores de baloncesto se convirtieron en nuestros héroes ellos estaban la esperanza de la gente estaba en ellos no lograron la medalla de oro pero sí abre el camino para que eventualmente Puerto Rico comience ya para la década de los 80 a destacarse en el baloncesto a nivel internacional aquí pues vemos al famoso Raymond Dalmá una visita que nos hizo en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla junto también a la leyenda del fondismo Peco González Raymond y Peco son dos dos atletas que están en el Salón de la Fama del Deporte puertorriqueño y Raymond quien era un New York que se quedó tuvo familia acá su hijo jugador en baloncesto así que esta generación de New York le aportaron mucho a mucho al baloncesto puertorriqueño aquí pues vemos el que es parte de la producción literaria que nos dejó San Bolín y en el anuario se habla bastante esto es una fuente primaria para comenzar a estudiar ese mundial del 74 en Puerto Rico la década de 1980 y 1990 yo lo considero como ese buen semillero del baloncesto debido a que en los 80 pues el rol de la radio la televisión y la prensa van a difundir el baloncesto y personas destacadas de las narraciones como Manuel Rivera Morales y Ernesto Díaz González le dan como una chispa muy importante para que la gente comience más a acercarse al baloncesto para mí esta es mi opinión la década del 80 y 90 es la época dorada del baloncesto puertorriqueño el rol que tuvo generó Tuto Balchán fue fenomenal para que este baloncesto se destacara a nivel internacional y Tuto él fue ocupó grandes posiciones dentro de la FIBA es importante señalar que para la década del 80 se trae a Puerto Rico la línea de tres puntos que dicho sea de paso pocas personas le han dado el crédito a Erick Ríos quien se dice y hay pruebas de que Erick Ríos fue el que creó la línea de tres puntos cosa que no se reconoce en los Estados Unidos o sea que hubo un puertorriqueño que fue el que creó la famosa línea de tres puntos y allá en Estados Unidos no le han dado el crédito que se merece de hecho ha habido un movimiento para impulsar crear la candidatura de Erick Ríos al salón de la fama del baloncesto el caso David Ponce que se dio en 1984 cuando en Puerto Rico pues se aprobó en la década del 80 en el que jugaran los baloncelistas centroamericanos y llega este jugador de Estados Unidos diciendo que él tiene descendencia puertorriqueña que su padre son puertorriqueños y hubo el momento donde demostraron que no era así que David no era no era este puertorriqueño y detuvieron el torneo en 1984 pero ese caso de David Ponce que también se puede investigar eso se ha habido en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico vamos a ver cómo el deporte puertorriqueño va a tener la soberanía que hasta el momento se va a desforzar esa ciudadanía que hasta el momento disfrutamos en los deportes la regla Jim Bartow que aparece es impactada Jim Bartow fue uno de los grandes dirigentes norteamericanos que incluso fue dirigente del equipo nacional Jim creó una regla que en el año 2002 desapareció pero esa regla Jim Bartow permitía que los puertorriqueños que jugaran en baloncesto en la NCAA pudieran venir a Puerto Rico a jugar en el BCN hoy día sabemos que eso no se le permite a los jugadores colegiales puertorriqueños venir a Puerto Rico a jugar mientras son estudiantes de la universidad así que pues al eliminarse esa regla muchos pensaban que el baloncesto en Puerto Rico iba a caer y sería bueno retomar ese tema en un análisis para ver si se debe a eso que el baloncesto por mucho tiene que ir hasta no es igual que la década de los 80 90 que ha decaído bastante en la década de los 80 ningún equipo del BCN repitió como campeón ya para los 80 y 90 siguen los éxitos a nivel internacional Puerto Rico participa en la olimpiada de Seúl Almandito Torres fue el dirigente y en ese equipo de baloncesto de Seúl Puerto Rico lo vamos a ver le ganó a Yugoslavia en una potencia mundial en esos juegos olímpicos y un año después logra ganar el campeonato de las Américas y fue la primera vez que le ganan a los Estados Unidos así que pues vamos vamos a ver esa participación de Puerto Rico en los 80 que fue exitosa y ya para los 90 pues vemos una serie de triunfos que los van a ver ahí en pantalla cuando llegan los refuerzos norteamericanos y pues Puerto Rico pues participa con los profesionales en juegos olímpicos contra el Dream Team de los Estados Unidos y que lo vimos ya eventualmente en el en el siglo XXI en 2004 cuando Puerto Rico le gana en Atenas a una selección de jugadores profesionales de la NBA de estrellas de salida y pues ahí pues ya ya terminando esta presentación vemos algunos de los jugadores destacados de de Puerto Rico para una época muchos de ellos llegaron a la NBA como el caso de Ramón Rivas Piculín Ortiz Ramón Ramos el lamentable caso de Ramón Ramos con su accidente que lo privó de destacarse en la NBA que había sido escogido para el equipo de Portland aquí hay algunas de las referencias para estudiar el baloncesto algunas conclusiones que puedo mencionar acerca del del baloncesto puertorriqueño pues este básicamente el el baloncesto puertorriqueño pues va a tener su despegue durante la década de los años 30 con la creación de lo que hoy es la Federación de Baloncesto de Puerto Rico la Federación va a imponer definitivamente los torneos en Puerto Rico y la organización del equipo nacional y desde entonces pues el deporte del balón y el aro fue evolucionando y desarrollándose tanto a nivel local como internacional y fue con la llegada de los New York esa es mi opinión en los años 60 y el impacto de los refuerzos centroamericanos en la década de los 80 lo que permite que el baloncesto puertorriqueño alcance estar entre la élite mundial de la Federación Internacional de Baloncesto para la consecución de ese éxito pues la prensa hay que darle mucho crédito a la prensa escrita a los medios de comunicación que van a jugar un rol bien importante en la difusión de este deporte por ende el baloncesto pues comenzó a llegar a todos los sectores sociales repercutiendo en la vida de muchos jóvenes y de las familias puertorriqueñas la cultura del baloncesto en Puerto Rico también aportó a la evolución del deporte y en 1974 lo vimos cuando Puerto Rico se convierte en sede de un torneo mundial además Puerto Rico y la Federación Internacional de Baloncesto tuvieron en el puertorriqueño Génaro Tutu Marchand un ícono destacado su aportación al desarrollo del deporte en la región y su lucha por la soberanía deportiva puertorriqueña como fue el caso de David Ponce pues van a merecer merecen más estudios también es importante destacar que de Puerto Rico han salido ideas innovadoras para luego del baloncesto como ya les mencioné el famoso canasto de tres puntos y por otro lado pues entendemos que los éxitos internacionales de Puerto Rico se van a reflejar en la asistencia masiva de la gente a las canchas logrando más auspiciadores para los equipos la franquicia y la liga en general no obstante a principios de los años 90 hubo una fatiga de baloncesto para los 90 surgieron varias ligas en Puerto Rico que va a provocar lo que yo entiendo que fue una fatiga de baloncesto un empacho sin embargo pues vamos a ver a Puerto Rico destacarse en la década del 90 y el último gran logo que fue en el 2004 antes de eso en el 2002 que logró una sexta posición en el torneo mundial de Indianápolis así pues si hay alguna pregunta o algún comentario acerca del baloncesto sobre todo la gran pregunta es ¿por qué si fuimos grandes? ¿qué ha pasado después del 2004? que Puerto Rico pues no ha logrado clasificar unos Juegos Olímpicos con el baloncesto y pues las actuaciones en torneos mundiales no han sido las mejores tal vez con excepción de la última en China que lograron pasar la segunda ronda pero para el 2006 en Japón 2010 en Turquía y 2014 en España pues el equipo nacional no les fue tan bien esa es una de las grandes preguntas que muchas personas pues se hacen así que pues ¿tienen alguna pregunta? Tengo por aquí muchas gracias doctor Mendoza por compartirnos esta información tan interesante tengo por aquí a una de las personas que quería saber si podía abundar un poco de cómo también se fue exportando el juego de baloncesto a otros países por ejemplo aquí van bien específicos a la antigua Unión Soviética este pues Puerto Rico yo pienso que a través de la de la federación el trabajo que tuvo generó Tutor Machan para exportar el baloncesto esa participación de Puerto Rico como sede del mundial pues puso a Puerto Rico en el mapa del mundo muchas personas entonces comienzan a ver a Puerto Rico como una como una isla que produce grandes baloncesto la llegada de los neoyorican aportaron mucho a ese desarrollo porque en los 90 incluso pues vamos a ver que puertorriqueños nativos Quijote Morales Fico López Picolín Ortiz van a tener mucha influencia de esas generaciones neoyorican y comienzan entonces a exportar el baloncesto puertorriqueño cuando son muchos de ellos contratados en ligas internacionales en el caso de la Unión Soviética no sé si saben pero la Unión de República Soviética Socialista ganó el campeonato mundial aquí en Puerto Rico en 1974 y también la Unión Soviética aportó mucho al baloncesto cubano en esa década de los 70 80 Cuba era una potencia en el baloncesto y las grandes rivalidades de Puerto Rico contra Cuba estamos hablando de la famosa Guerra Fría fueron dos equipos que marcaron la historia del baloncesto junto a otra potencia como Panamá en los 80 también le daba candela al equipo nacional de Puerto Rico o sea que Puerto Rico pues yo creo que ha exportado ha exportado baloncesto Eri Ríos que se le atribuye a él la línea de tres puntos excelente pues mira las próximas dos preguntas que tengo por aquí en el tiempito que nos va quedando son más bien tu opinión una de las personas quería saber si podías abundar un poco más en quizás el por qué tú entiendes que pues nuestro equipo no ha sido como antes y la otra si podías abundar en quién tú consideras que es el mejor jugador de Puerto Rico esas son dos preguntas bastante polémicas y controversiales mencionar quiénes son los mejores jugadores de Puerto Rico eso pues es un tanto complejo porque yo entiendo que hay que verlo por la aportación cada jugador pertenece a una época y pues también sucede en Estados Unidos quien fue mejor Kobe Bryant Michael Jordan LeBron James aquí en Puerto Rico pues también se ha discutido eso se han hecho selecciones de los mejores jugadores de Puerto Rico pero yo considero que para mencionar quiénes fueron los mejores baloncelistas de Puerto Rico entiendo que cada década tuvo varias leyendas que brillaron con luz propia de manera que para mí en los 40 y en los 50 fue la época de Argelio Torres Johnny Vais Tinajón Feliciano en los 60 y 70 pues para mí Teo Cruz en uno de los grandes pues cinco Juegos Olímpicos Teo fue el primer baloncelista en hacer cinco Juegos Olímpicos después de eso pues ya han habido otros que han hecho cinco Olimpiadas los famosos New York en los 60 en los 70 como Raymond Dalmau Neftali Rivera Rubén Rodríguez la etapa de los 70 y 80 fue la cosecha del talento masculino nativo unido al de los New York por ejemplo los años 90 por su parte fue la consolidación total de esa camada local ochentesca como Georgie Torres que para mí es uno junto a Piculín en los Black esta es mi opinión Georgie Torres y Piculín Ortiz son para mí los mejores jugadores que ha dado Puerto Rico incluso y eso sin dejarle el cariño que le tengo a Quijote Morales que también era un fanático de Quijote junto a Fico López Angelo Cruz Rubén Rodríguez Ramón Rivas que llegó a la NBA James Carter Eric Asiano o sea que entiendo que pues hay que verlo por épocas antes de escoger al mejor jugador de Puerto Rico pero si yo creo que en consenso en consenso está de que el mejor jugador que ha dado a Puerto Rico para muchas personas fue José Rafael Piculín Ortiz por los logros que obtuvo con la selección nacional de baloncesto y con la otra pregunta de por qué el baloncesto ha decaído esa es una de las grandes preguntas polémicas entiendo que aquí en Puerto Rico hay que estudiar el proceso de la inmigración es mi opinión muchos jóvenes que han inmigrado a los Estados Unidos y se están desarrollando en Estados Unidos que están adoptando la cultura estadounidense y que en muchas ocasiones cuando le dan a escoger pues deciden pues entonces representar a Estados Unidos ya no vemos estos New Yorkers que llegan a Puerto Rico y se quedan como fue en los años 60 porque al entrar el baloncesto profesional a la FIBA pues ha cambiado también el juego también entiendo que en Puerto Rico hay que darle continuidad a los proyectos de Flor Meléndez el proyecto de altura de Flor Meléndez de desarrollar jugadores altos que permitan en varias posiciones jugadores altos en varias posiciones incluyendo la posición de point guard y de escolta donde estamos muy bajitos cuando vamos a competir a nivel internacional y vemos como Serbia jugadores están en la posición uno en la posición de Almador con una 6-5 de estatura cuando varea pues prácticamente no llega a los 6-2 así que pues creo que hay que desarrollar jugadores altos para poder competir nuevamente a nivel mundial creo que hay que buscar la forma de que estos puertorriqueños que se están desarrollando en Estados Unidos vengan a conocer la isla conozcan nuestra liga se relacionen con nuestra cultura de baloncesto para poder representar al país que es una de las cosas que no estamos haciendo lamentablemente pues a estos jugadores le pagan mucho más en otras ligas y ellos deciden pues irse a otras ligas así no pasan por nuestra cultura de baloncesto no la conocen y pues no hay el deseo realmente de muchos de ellos de representarnos puesto que no conocen nuestra cultura aparte esa migración está afectando mucho el baloncesto técnico porque muchos de nuestros técnicos últimamente se están llegando a Estados Unidos y allá están desarrollando y nuestra cultura se está quedando atrás la cultura de baloncesto o sea que vemos que muchos jóvenes incluso saben más de la NBA que del propio BSN y eso pues el impacto que ha creado la televisión por satélite el internet la televisión por cable TV cuando ya para la década del 80 comienza a invadir la NBA porque antes la gente no veía NBA y la gente era fanático del BCN y los jugadores eran héroes y muchos de esos jugadores se mantenían en la franquicia porque no existía la ley que el que libera a los jugadores no existía en aquel momento dado así que pues entiendo que esas son las las connotaciones de esas dos preguntas pero esto es una pregunta bastante polémica de por qué nuestro nivel baloncesto ha decaído y se ha discutido en muchos foros Bueno pues muchísimas gracias por adentrarse en esa contestación me encantó verdad que haya podido presentarlos por décadas porque en la realidad es difícil poder seleccionar a uno solo así que muchas gracias por la contestación yo por el momento veo que no hay más preguntas así que voy a aprovechar esta oportunidad para agradecerle el tiempo que tuvo para compartir con nosotros en este coloqueo y ya les compartí a los que nos están acompañando a través de el chat la inscripción para el próximo coloqueo que el tema será hablemos de esclavitud de esclavo aliberto los contratos de jornales en Puerto Rico de 1873 a 1876 por el doctor Javier Alemán y esto va a ser el próximo jueves 7 de mayo a través de este mismo medio y a la misma hora o sea de 6 a 7 de la noche ya les compartí a través del chat para que las personas puedan ir registrándose una vez más quiero agradecerle por compartir con nosotros en esta noche y a cada uno de ustedes por darse cita ya vamos por el coloqueo número 14 próximo al coloqueo número 15 y nada esto sería todo por la noche de hoy y nos vemos entonces este próximo jueves con el doctor Javier Alemán hasta pronto muchas gracias nos vemos entonces gracias gracias a ustedes